¡Suscríbete! Manipulador de mercancías, cajera, camarera de hotel, profesor sustituto... Creo que se cachondean de ti. Diga. Diga. ¿Tenían problemas? Siempre han sido muy cercanos, incluso solidarios. Son cosas de adolescentes, ya está. Llegan al límite. ¿Qué estáis tramando? ¿Necesita nuevas emociones? ¿Llenar un vacío? ¡Basta de tonterías! ¿Por qué lo hacéis? No quiere afrontar la realidad. Estáis todos locos. ¡Basta de tonterías! Gracias por ver el video